Zack Roloff en un nuevo acuerdo con Matt por la granja, Jackson Yalet e Isabel preocupada por el segundo embarazo. Dentro de la familia Roloff se menciona que están en conflicto por la granja, sin embargo, se ha insinuado que Zack podría aún estar trabajando para Matt Roloff. Esto después de que Tori y Roloff mostraron un video de sus hijos donde estaban dando vueltas en dicho video, Tori mencionaba que Laila no parecía estar disfrutándolo, pero se notó en dicho video que Jackson tenía una sudadera puesta de la granja. Por lo que se mencionaba que Tori estaba insinuando que Zack aún trabajaba en la granja, o que recientemente había llegado a un acuerdo con Matt para seguirse involucrando en la granja de la familia. Aunque no estaría ahí directamente como Jacob, ya que Zack se ha mudado lejos, se dice que se ha acercado de nuevo a Matt, y los dos entablaron un nuevo acuerdo. También les dejamos un video de Jackson, donde ya empieza a leer... Por otro lado Isabel Roloff, menciona estar preocupada por el segundo embarazo. Como sabemos Isabel y Jacob tuvieron un hijo hace unos días, aunque la pareja decidió no mostrarlo. Se dice que Mateo padece lo mismo que Matt Roloff, sin embargo la pareja ha decidido no decir nada al respecto, y tampoco mostrar a su hijo. Isabel ha mostrado como luce su cuerpo después del parto, y menciona que poco a poco se está recuperando. Sin embargo, ella dijo querer tener un segundo hijo, y aunque no sucederá por el momento, Isabel ha mostrado duda de cómo se verá, después de que tenga más hijos, pues la pareja está interesada en tener otro hijo más. Y como mencionábamos, aunque no suceda por el momento, si lo están planeando ahora. Esto será revelado de estos integrantes de la familia. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!